Un directo especial de la función porque hoy me acompañan, aquí os veis, Adrián y Carlos para hablar de excepciones. La típica frase resumen aquí sería, dejemos las excepciones para casos excepcionales y tratemos aquellas casuísticas que simplemente pueden producir un error como modelado explícito. Esto lo podemos hacer indistintamente del lenguaje de programación en el que estemos. Vamos a ver ejemplos en concreto en uno de ellos, que ahora nos traerán ejemplos que se han preparado tanto Adrián como Carlos, pero esto importante es un concepto agnóstico del lenguaje de programación porque al menos el tema del control de flujo de ejecución a través de excepciones es algo que vemos en todos los lenguajes. Va a haber lenguajes que nos ofrezcan más facilidades o más recursos o menos, eso seguro, pero al menos siempre podremos buscar la vuelta para montárnoslo como veremos hoy en el directo. Así que Adrián, Head of Development en Leadmine y Carlos Ple, también líder en Leadmine, nos estarán acompañando hoy. Se han preparado ellos este directo, han preparado los ejemplos, el curro y los méritos son para ellos. Así que, oye, Carlos, Adrián, ¿por qué no debería usar excepciones en mi código? Bueno, Javi, muchas gracias por invitarnos, primero que todo. Sí, muchísimas gracias por invitarnos a pasar el ratito de hoy aquí y nada, darnos la oportunidad un poco de compartir la perspectiva que tenemos en cuanto a estos casos tan excepcionales que tenemos que gestionar en el día a día. Perfectísimo. Estamos en directo. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier cosilla que veáis por el chat así, decirla y yo ya me encargaré de recogerlo y, hostia, pues si ahora estamos explicando una cosa, pues me lo guardo y lo comentamos a posteriori. Pero no es lo que deis. Vosotros soltadlo por el chat, hostia, mi equipo hacemos esto así. Hostia, no he entendido esto que han dicho de no sé qué. Vosotros soltadlo por el chat y en cualquier momento que vea que pueda así, pues se lo rescato y se lo lanzo yo a Adrián o a Carlos y así aprovechamos el hecho de que estamos en directo. Así que, si os parece, vamos a empezar. Lo que vemos, el planteamiento de este directo es muy sencillo. Es, oye, ver una aplicación real, una API HTTP de todos estos conceptos, de evitar el uso de excepciones. No tanto a nivel teórico, sino práctico. De ejemplo concreto, en qué se traduce mi código y cuál es la alternativa y qué beneficios y contraprestaciones tiene versus el uso de excepciones. Así que, si queréis, vosotros me va a ir guiando a partir de ahora. Yo me decís, oye, Javi, pínchame en mi pantalla o pínchame la mía y pongo en pantalla lo que queráis y vamos peloteando ideas. Muy bien, Javi. Lo primero es una pequeña introducción. Yo me he dado cuenta con los años que programar es muy difícil. Hace unos años yo pensaba que cualquier persona podía programar y me he dado cuenta que te tiene que gustar y luego que lleva un montón de horas y que es complicado programar. Y sobre todo, es complicado programar bien para que otras personas entiendan tu código y sepan cambiarlo y refactorizarlo. Y luego hay problemas que son verdaderamente complicados, como es el tema de la escalabilidad, un sistema que tendría que soportar muchísimas peticiones o la concurrencia. Es un problema también muy serio. Que no se resuelve de cualquier manera ni con cualquier herramienta. Entonces, el enfoque que traemos hoy es del punto de vista de software empresarial, donde lo que nos interesa o lo que prima es la capacidad de que el software se entienda, que se pueda mantener, para que otras personas lo puedan evolucionar en el futuro. ¿Por qué digo esto? Porque las cuestiones que tienes que tener en cuenta cambian. O sea, el contexto define un poco tu estilo de programación, tu paradigma, el lenguaje, las herramientas que necesites. Por ejemplo, si tuviéramos que soportar muchísimas peticiones, seguramente nos iríamos a un backend reactivo. Intentaríamos evitar todo lo que fuera bloqueante. Y nos preocuparía mucho operaciones que pueden ser computacionalmente costosas, como el boxing o el unboxing de objetos, que lo comentó muy bien Raúl Raja en el directo que hicisteis de Ader, y habló de Kotlin, las corrutinas. Y se notaba que él tenía experiencia resolviendo problemas verdaderamente complejos y misión crítica, ¿no? Que el sistema tiene que ser muy, muy fuerte y es un problema que no es trivial. Hoy no nos vamos a preocupar tanto del performance, porque en las aplicaciones empresariales en las que trabajamos no nos ha pasado que sea significativo el tiempo que puede ser, el coste que puede incurrir un Ader o no usarlo o usarlo. Porque no estamos hablando de la creación de millones de instancias en el backend, ¿vale? Que no quiere decir que no sea importante, simplemente es que pongamos las cosas en un contexto porque así nos vamos a entender un poco mejor. Perfectísimo. Primero, esto que acaba de decir Carlos, también súper interesante, lo tenéis ya en la descripción del vídeo este que estáis viendo, del live. Ahí tenéis el enlacito a el vídeo de por qué no uso excepciones parte 2, que fue con Raúl Raja, donde vimos muchas cosas que no pasa nada, no hace falta que vayas corriendo o que te sientas mal por no haberlo visto en su momento, no pasa absolutamente nada. Hoy justamente veremos otro ejemplo de ese tipo de cosas, pero lo tenéis en la descripción ya enlazado. Y también el vídeo con Isa, donde vimos también ejemplos en Kotlin, también en ese caso, donde ahí usábamos cosas como Ader y veíamos una evolución de un mismo código con distintos enfoques. Entonces, tanto el vídeo con Isa como el directo con Raúl Raja, lo tenéis en la sala de descripción. Decías, Carlos, hostia, lo difícil de la programación no es programar, programar pues está al alcance de cualquiera y también lo otro, yo entiendo que también está al alcance de cualquiera programar de forma que se entienda. Lo que pasa es que es un poco más difícil y requiere un poco más de práctica y hay muchas otras consideraciones a tener en cuenta, que es lo que decías a nivel de rendimiento y tal. Entonces, vamos a ver ese tipo de enfoques alternativos. Comentaban también, pregunta por el chat, decían, oye, pero entonces, ¿está mal usar excepciones? Entonces, en este directo, primero, vosotros, ¿qué pensáis? Bueno, Ale, lánzate. Venga, pues, a ver, realmente el uso de excepciones no es malo ni es negativo. Lo único que implica es que tenemos que tener muy claro cuándo de verdad queremos lanzar excepciones y, como bien dice el título, es cuando ocurren cosas excepcionales. También, ¿qué cosas traen asociadas las excepciones? Pues, generalmente, cuando lanzamos una excepción que es algo no controlado, nos interesa depurar de dónde viene ese error. ¿Qué quiere decir eso? Que una excepción suele venir con un stack trace para poder identificar de dónde viene ese error, poder depurarlo y demás. Generalmente, cuando son errores controlados del sistema, que nosotros estamos, pues, validando, por ejemplo, sí que nos interesa que el error sea descriptivo para saber que no se ha podido crear algo en base a una idea o por ciertas casuísticas, pero no necesitamos necesariamente toda la pila de llamadas de dónde viene ese error, dónde se ha sucedido, porque ya sabemos dentro del contexto donde se está ejecutando a qué se debe. Entonces, ¿son malas las excepciones? No, lo que debemos tener claro es cuándo debemos utilizarlas y cuándo no, que es la parte más complicada de analizar. ¿Y qué implica poner excepciones? Perdón, Javier, quería... Dale, 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 Carlos. Una cosa que creo que no se habló mucho en los otros vídeos era la implicación que tiene el que haces tú en el código. La verdad es que cuando estamos programando siempre estamos siendo influencers, queramos o no, de las personas que van a venir a programar después, las que estén en ese momento en el equipo o las que luego en el futuro vengan y toquen ese código, porque típicamente van a intentar replicar lo que se encuentren. Si ven mucho try-catch, van a intentar mantener esa estructura de try-catch o si no entienden nada, volverán a reinventar la rueda por su cuenta y así en código legacy te ves tres veces implementado una solución al mismo problema o el mismo antipatrón o el mismo problema a lo mejor de acoplamiento lo ves que se repite por todos lados. Entonces, el efecto que poluciona el código del try-catch es que en el momento... O sea, de las excepciones es que cuando tienes funciones que lanzan excepciones generas miedo en la parte de código que va a llamar a esa función. O sea, en el momento que tienes un petardazo se empieza a generar miedo. En el momento de que desconfías de que dentro de esa función se pueda lanzar una excepción, para defenderte acabas poniendo try-catch. Y yo he visto codebasis donde todas las funciones siempre tienen un try-catch. Como están diciendo por el chat, los try-catch son una especie de go-to. Es muy difícil razonar sobre ellos, sobre el comportamiento que tienen. Y además, cuando tienen la cláusula finally, es todavía más difícil porque es un código que se ejecuta después del catch y después del try. Es magia negra lo que hace el intérprete cuando está ejecutando ese código. Y muchísima gente no sabe gestionar bien un try-catch. Entonces nos encontramos cosas como que hay un catch de la excepción genérica que está vacío. Con lo cual, sí, llegó una excepción, pero ahí te la comiste, se captura, es silenciosa, nadie se entera y el error no trasciende. Y es todavía más problemático porque nadie se entera hasta que a lo menos se entera un usuario. Entonces, digamos que la gestión de excepciones es muy difícil y el efecto de polución contaminante del try-catch se propaga muy fácilmente por toda la aplicación. Y acabamos teniendo miedo a ese código. Estas cosas que estás comentando, a verlo, me resultan súper interesantes, pero no obstante, tienen un punto y es que alguien podría contraargumentar. Ostras, pero cualquier recurso, técnica o principio que nos ponga a nuestra disposición el lenguaje de programación, un framework, siempre va a poder ser mal usado. Entonces, el hecho de que alguien mal use esas excepciones y las capture y luego en el catch no haga nada, no quiere decir que sea una contraprestación per se de las excepciones, sino que estamos haciendo un mal uso. No obstante, y dicho esto, ahora tu opinión, también hay cosas que sí que son intrínsecas, las uses como las uses, las excepciones, y que tienen que ver con la respuesta a esa pregunta de oye, ¿usar las excepciones está mal? No, no está mal. Lo que pasa es que estás asumiendo unas contraprestaciones que sí que vienen sí o sí de la mano del uso de excepciones, como lo es el tema de lo que decías del miedo al usar código que sabemos que puede producir excepciones. Ese miedo de dónde nace. Pues nace del momento en el que una función que lanza una excepción no lo está declarando, no está obligada a hacerlo explícito en su contrato, entendiendo el contrato como la firma, la cabecera del método, con su nombre, sus argumentos de entrada y sus tipos de salida. Ahí no está obligada a definir, oye que sí, que lanzo esto. Ya, pero es que lo podemos hacer en un docblock en Java o en el lenguaje que sea. Vale, pero nadie te asegura que ese docblock está actualizado y realmente eso sigue pasando, y nadie te asegura que ahí están definidas todas las excepciones que se pueden lanzar ahí, con lo cual entramos en un juego de lo que se conoce como programación defensiva, de hostia, pues me curo en salud, de por si las moscas te vuelven esto, que añade complejidad a la hora de mantener ese código, seguir la traza de realmente qué casuísticas pueden llegar a pasar y cuáles no, y también las excepciones al final, desde el momento en que cortan el flujo de ejecución en un punto y se van propagando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hasta que alguien las pare, el tener constancia y de forma explícita saber dónde se produce un error y qué código está asociado al handling, a la gestión de ese error, pues se torna más complejo, ¿no? Entonces, eso sí que serían cosas que, oye, por muy bien que usemos las excepciones, lo tendremos que tener en cuenta. Sí, son pros y contras del diseño. Una cuestión, un diseño es explícito cuando tú tienes, o bueno, puede ser las check exceptions de Java, que son en tiempo de compilación, que es un mecanismo que la evolución es no usarlas, o si estás manejando una situación que es un caso, dentro de que no es un caso feliz, es un caso esperado, como por ejemplo que el usuario se equivoca introduciendo un dato y lo tienes que validar y es plausible que haya un error y que en el DNI falte una letra o cualquier cosa de este estilo, que no es que se ha caído el servidor, no hay conexión de red o se ha llenado el disco duro, ¿no? Son casos que tendrías que gestionar porque van a ocurrir. En esos casos, si tu diseño es explícito, no hay sorpresas. Y este es uno de los principios que para mí son más importantes cuando hablamos de código sostenible, que es el tema de que tu código no sorprende a nadie. Tú cuando ves una llamada o una función o cuando ves una declaración, la firma del método, tienes muy claro cuál es el comportamiento que va a tener ese artefacto y si se comporta así no vas a llevarte ninguna sorpresa. Cuando hay cosas escondidas de las que tú tuvieras que defender, entonces estamos hablando de sorpresas y el código se vuelve más difícil de mantener. Perfectísimo. Pues oye, a tope con todos estos argumentos y tal, vamos a ver cuáles son las alternativas porque hasta ahora estamos poniendo de relieve las problemáticas que acarrean las excepciones y por qué hay que cuestionarnos muy mucho el hecho de introducir una excepción en nuestras aplicaciones, pero vamos a ver qué alternativas tenemos para la gestión de ese tipo de errores. Adrián, te pincho. Compárteme si quieres la mía y voy introduciendo el código en el IDE. Todo tuyo. Muy bien. Hemos traído código que el enfoque le vamos a dar es del mundo real, pero sí es cierto que los códigos que tenemos en producción son de nuestros clientes, entonces hemos hecho como una especie de réplica con toda la tecnología real para traerla aquí. Y es un programa sencillo, es un endpoint que hemos hecho que te aplica el algoritmo text grab o word grab, que básicamente tú le pasas un texto y reduce el texto, es una cata muy típica y muy jugosa para practicar la programación donde le mandas, en este caso, un texto, un ancho de columna y lo que está haciendo es partir el texto por el ancho de columna que le has dicho, ¿vale? Ese es el comportamiento que está teniendo nuestro endpoint, que es un get. ¿Vale? Pues si nos vamos al controller, vamos a ir explicando todas las cositas que solemos hacer aquí. Y nos gusta que la capa controller, que es de infraestructura, que depende, en este caso, de Spring Boot o del framework que sea, en la medida de lo posible, solo tengo una línea, ¿vale? Que enseguida pase el control, aquello que sí somos dueños nosotros, en este caso, nuestro servicio de aplicación, que ahora veremos, y que tome el control. Y, de hecho, nos gusta que sepa lo menos posible de las capas que están más hacia adentro, ¿vale? Aunque puede conocer el dominio, pero nos gusta que sepa lo mínimo imprescindible. Entonces, en este caso, el Application Service tiene una función grab que se le pasa ese texto y ese column width, que en principio es un string, ¿vale? Y ya aquí el líder nos está diciendo que eso devuelve un idr de string, string. Y que eso significa, básicamente es una cajita que tendrá un string en el caso de que algo no haya ido bien, que sea un mensaje error, o un string que será el texto ya envuelto, ¿no? Ese idr tiene unas funciones que son muy cómodas de usar, que es, por ejemplo, un map, que el map se va a aplicar, bueno, básicamente es una función que le pasas un callback, ¿no? Una lambda, digamos. En esta lambda lo que le estoy diciendo es, bueno, cuando el texto sea el caso feliz, digamos, cuando haya un valor en el lado derecho de laider, coges ese dato, ¿vale? Y ya me devuelves una entidad, un entity con un código 200 y el texto, que es lo que hemos visto hace un momento en la terminal. Y si no hubiera ido bien, porque obviamente puede que haya cosas que no, y ahora veremos cuáles son, en caso de que no haya ido bien, pues va a venir un mensaje error y tú me pintas un barrique, porque tiene que ver con los argumentos y el mensaje error aquí, ¿vale? Y de esta manera estamos gestionando todo lo que está pasando por dentro de la aplicación, pero este endpoint sabe lo mínimo de la aplicación y además lo que sabe, en cierta forma, está tipado. Luego veremos que podríamos tiparlo incluso un poco más, podríamos ser algo más explícitos, si en vez de un string, el lado izquierdo fuera un error, por ejemplo, una clase error. Lo veremos también. Eso en Kotlin nos compensa más que hacerlo que en Java. Hablaremos un poquito de esto. Porque una pregunta, Carlos, aquí ya solo con estas 10 líneas que tenemos aquí en el ritón, ya salen cositas interesantes. Vemos las pistas que nos da a nivel de tipos el IDE y vemos lo que has comentado, ¿no? Oye, yo aquí estoy llamando al AppService, que sería el que encapsula la lógica real. Estamos simplemente viendo el controller, que es el que recibe la petición de HTTP o del CLI o de quien sea, y en este caso de HTTP, porque vemos en la línea 30 el mapeo del verbo GET al entry point de grab text. Entonces mapea el control y simplemente esa request HTTP a, oye, quiero ejecutar este servicio, esta otra clase, que es el AppService, que tiene el método grab, que nos devuelve ese header y ahí le estamos viendo las concreciones de los genéricos que tiene, ¿no? En el primer genérico estamos viendo un string y en el segundo otro string. Has comentado, hostia, esto luego lo podremos modelar y ser más explícitos y poner errores. Pero por ahora, por entender lo que tenemos aquí, estamos diciendo que ese header es un tipo de retorno que tiene ese AppService grab y que me puede devolver o bien una cosa o bien la otra. O bien el primer tipo, que en este caso es string, o bien el segundo tipo, que en este caso también es string. Por ahora, no nos estaría aportando mucho más que la interfaz del cliente, que es este map, que es en el caso que va a ir bien, pues ejecuto esta cosa. En el caso que va mal, pues GetOrEls, ahí tenemos el tratamiento de ese error que también viene como un string. Ya estamos viendo que ese error no vendría como una excepción, por tanto, ¿sí? Exactamente. Vale, mola. Sí, y el GetOrEls es porque tiene que hacer un unboxing, es decir, como header es como un saco, digamos, como una cajita que va a tener una cosa o la otra, pues resulta que aquí este servicio tiene que devolver un response entity. Entonces, la salida de map sigue siendo el objeto header, ¿vale? Es decir, esto es un callback que esta función que le estamos pasando aquí no se ejecuta exactamente en este momento. Se ejecuta, bueno, la librería sabrá cuando la ejecuta, que por cierto, estamos usando VAVR para Java, en este caso, que es bastante estándar. Y en este momento no se ejecuta, pero claro, en algún momento tú tienes que transformar ese tipo header al response entity y eso va a pasar dentro de esta función. Va a intentar decir, mira, si ha ido bien, yo la desenvuelvo. Si no ha ido bien, dime cómo te lo tengo que desenvolver. Vale, perfecto. Pues más cositas. Vale, entonces podemos ir un poquito hacia adentro, ¿vale? Y fijarnos ya como si queremos hablar de responsabilidades en el diseño del software. Y después, si queréis, vemos test también, todo tiene sus test y os vamos a compartir el repositorio. Inicialmente, a nosotros nos gusta que el controller, como os decía, solo tenga una línea y el application service sea quien se encarga de traducir tipos de datos built-in, de los que trae el lenguaje ya, en tipos de datos ricos que son los que nos gusta usar dentro del dominio y haga ciertas validaciones. Por ejemplo, si el texto es nulo, yo no voy a poder envolver nada de texto. Esta comprobación no tendría que hacerla en Kotlin porque no sería nulo por defecto, por diseño. Pues esta es una construcción de método estático que ya va a devolver en un header donde está relleno el objeto left. Y en este caso tiene este string. Lo mismo con la columna y luego la columna tendría que ser un número. Desde el punto de vista del application service no me interesa que sepa más detalles de qué número tiene que ser porque ahora vamos a ver que esto para que tenga sentido tendría que ser un número positivo igual o mayor a uno. Pero eso ya tiene que ver más con el algoritmo. Desde el punto de vista de la capa de aplicación que es el pegamento entre la infraestructura de mi código a mí me vale con saber que tiene que ser un número y de ahí no necesito nada más. Entonces a continuación llamo a lo que sería mi servicio de dominio. Aquí es muy pequeñito pero en cierta manera está haciendo esa función. Que ya le paso el texto y ya sí que le paso un número. Y ese aquí ya grab me está devolviendo también un map y aquí estoy definiendo qué tiene que pasar en el caso que haya ido bien que es quedarme con el string que tenga por debajo y qué tiene que pasar en el caso de que ha ido mal. Porque lo que estoy haciendo es traducir el tipo que me llega para sacar un string de aquí y que a la capa de más arriba en vez de llegarle objetos del dominio que en realidad le podrían llegar pero no quiero tener mucho código en el controller pues que le llegue un objeto un tipo de dato ya interoperable que él puede devolver por json y demás. Quiero mantener el controller muy simple. Y aquí vemos cómo estamos gestionando los casos. En vez de hacer un rise exception en este punto y obligar a otro sitio a hacer try catch explícitamente ya estamos declarando ese contrato aquí y es muy fácil leerlo en código. ¿Queréis que entremos o Adri? Aquí por ejemplo yo me gustaría comentar varias cosas pues por ejemplo para simplificar este escenario las condiciones se han hecho directamente en la capa de aplicación porque estamos trabajando con primitivos pero eso podría ser perfectamente encapsulable en un object value que cuando se llama a su construcción haga esta misma validación y ya te devuelva esos header left y venga encapsulado. Por otro lado también cuando trabajamos con sprint suele surgir la pregunta de oye pero es que sprint ya te ha dado unas validaciones de la API que puedes definirlo en una capa de infraestructura ¿no? Podría ser válido sin embargo también tenemos que pensar que desde el punto de vista de las abstracciones y de puertos y adaptadores nuestra aplicación como tal puede ser utilizada por distintas partes de infraestructura. ¿A qué me refiero con esto? Que en realidad las reglas que estamos validando aquí no son tan propias del input y el output sino que son reglas de cómo debe funcionar nuestra aplicación independientemente de si va a funcionar vía HTTP o vía CLI o bajo cualquier otro tipo de implementación. O sea el que esta validación esté en esta capa de aplicación tiene un porqué también y va de la mano con el header. Tiene que ver con el acoplamiento también queremos que cuando yo tenga que cambiar una cosa en el sistema la cambie en el lugar que sea más intuitivo ir a cambiarla y no tenga que cambiarla en más sitios. Que eso también lo veremos. El problema del acoplamiento es cuando tocar en un sitio te obliga a tocar en muchos otros sitios y no lo sabes. Ni siquiera es evidente. Ahí tendríamos una especie de precondiciones lo que estamos validando aquí o de cláusulas guardas incluso. Y lo que comentaba Adri de convertirlo en un value object sí que lo tenemos aquí y este estático podría haberse llevado al servicio al application service o no. En este caso me era más cómodo ponerlo aquí por la forma que se estaba testando luego esta clase pero se hace esa conversión entre un dato entero en este caso y un objeto column width. De hecho voy a entrar aquí para que veáis que esto lo que representa es ese patrón value object se escribe así es un patrón más viejo que un carro y muy útil y lo que tenemos es que la construcción del objeto es privada porque queremos garantizar que solo se pueda construir un objeto con un valor válido y muy importante en los constructores de los objetos no queremos lanzar excepciones ni devolver errores es decir error no podría porque por definición el constructor de una clase no te deja que el tipo de retorno sea un either tiene que ser ese objeto en concreto entonces ahí tendrías la tentación de decir bueno como tengo que construir el objeto y lo tengo que validar lanza una excepción en el constructor y esto es totalmente desaconsejado si te fijas ninguna librería open source que sea seria lanza excepciones en los constructores ninguna que yo haya visto ¿por qué? porque no te lo esperas porque cuando tú además es bastante difícil entender el mensaje de error cuando cuando en un constructor se lanza una excepción porque a veces tú puedes distanciar una clase en la definición de variables distancia de una clase o sea no en la parte donde se ejecuta código sino en la parte donde se carga el código en memoria a veces se ejecutan constructores ahí y cuando hay un petardazo de una excepción la traza se vuelve muy complicada de leer entonces es totalmente sorpresivo ese efecto y es bastante oscuro entonces si quieres que para crearlo se produzca una validación pues te creas un método de factoría ¿vale? esto se llama factory method que es otro patroncito donde aquí sí que estamos poniendo explícitamente que oye que puede ser un header ¿sabes? no te dejo o sí y entonces te devuelvo el objeto en este caso ¿vale? Perfecto vamos parte por parte en vuestro caso aquí el código que estamos viendo es factory method create devuelve un header con lo cual está haciendo explícito el hecho de que oye esto puede ir bien o puede ir mal no obstante en el lado del puede ir mal vemos como sí que tenemos una excepción entonces pregunta aquí ¿por qué habríamos optado por el tema de la excepción? ¿qué alternativas le veis? pros y contras etcétera aquí sería sería más conveniente realmente que hubiera una clase de error o un string si de momento queremos que solo nos valga con un mensaje yo creo que sería interesante que tuviéramos una especie de validation message en vez de un exception lo que pasa que esto viene de un refactor en el que estábamos estamos trabajando con excepciones y cambiándolas a either y se ve que de momento se quedó ahí pero en principio creo que sería mejor una especie de value object también por lo que dice Adrián que la traza en este caso no nos va a interesar bien visto que sea así es un poco accidental que esté aquí vale ok entonces en este caso digamos que tenemos ya ciertos beneficios es decir al menos a pesar de que por debajo sigamos usando excepciones y sigamos acarreando las contraprestaciones de oye pues computacionalmente es costoso el hecho de instanciar una excepción ya per se además va a depender de en este caso estando en la JVM pues el tipo de dispositivo en el que esté no nos vamos a esperar que hayan diferencias de comportamiento en ese tipo de casos y las va a haber y a pesar de eso ya estamos digo viendo beneficios porque al menos lo estamos haciendo explícito ya vemos en el contrato de la función lo que decíamos oye que este create puede ir bien o como ahora está haciendo Carlos puede ir mal y hasta ahora era que va a haber una excepción o le podemos hacer una clasecita validation error aquí tenemos ese value object donde encapsularíamos el message y cualquier otra propiedad que necesitásemos o lo que fuere preguntaban antes por el chat oye las validaciones porque no las metéis dentro del dominio esto Adrián lo has comentado tú así como un poco de pasada la diferencia si puedes profundizar un poquillo por fin vale o sea realmente tenemos que distinguir de alguna forma cuáles son las validaciones que entiende negocio y qué validaciones son las que competen a nuestra aplicación me explico desde el punto de vista de negocio nosotros intentamos de buscar reglas que son ricas algo que hablando con negocio ellos entienden como tal cuando hablamos con negocio y le hablamos de cosas técnicas de oye la longitud de un campo no es válida cuando se refiere a que el usuario no ha introducido algo que está utilizando el teclado ese tipo de validaciones preferimos no llevarlas al negocio porque están más cerca de lo técnico que de lo que puramente habla negocio son validaciones que describen cómo se comporta nuestra aplicación pero no cómo se rige negocio al mismo tiempo no sé si digamos que en diferentes capas de la aplicación tú te preocupas o te ocupas de diferentes cuestiones y en la capa de infraestructura tú no controlas el mundo exterior con lo cual tienes que saber interoperar con el http o con la base de datos y tienes los medios que tienes y luego dentro del dominio tienes otra serie de preocupaciones y lo que te interesa es que cuando el mundo exterior cambie esos mecanismos de entrega o que de repente no es web o cambia el framework web no tengas que cambiar todo tu dominio eso es una de las cosas que te gustaría hacer porque si el software tiene éxito el producto inevitablemente vas a tener que modernizarlo con el tiempo es decir te van a dejar de dar soporte en el framework vas a tenerlo que cambiar y si tienes mucho acople con el framework lo vas a pasar mal si el dominio es la capa más fuerte y más sólida va a ser más sencillo cambiar lo otro que obligatoriamente lo vas a tener que cambiar perfecto más cositas comentadme podemos ir un poco hacia atrás estábamos viendo aquí el cómo funcionaba esto bueno ahora vamos a a seguir trasladando corrigiéndolo aquí fijaos que nos preguntaban o nos comentaban por el chat también que tener muchos aiders encadenados puede ser un infierno es decir por supuesto que sí no hay ninguna solución que haga que programes de maravilla por eso queremos hablar tratar de explicar el porqué de las cosas de aquí hemos dicho que una es que no te llevas sorpresa otra es que tienes te encuentras las cosas explícitas ¿vale? y otra y otra que es muy importante es la simplicidad es decir si yo me tengo que tener cuatro aiders y combinarlos y no sé qué a lo mejor ese diseño no es el que necesito también dentro de de las soluciones que buscamos queremos algo que sea sencillo pero que sea simple salvo que el problema en sí sea muy complicado y me obliga a complicarme mucho no sé un problema de que hablamos de concurrencia o de escalabilidad muy fuerte que a lo mejor me lleva a situaciones más delicadas también veo aquí que va muy de la mano con la parte de que o sea laider se puede acabar transformando también en cómo gestionamos a día de hoy las excepciones o sea si lanzamos una excepción desde la capa más baja esa excepción se va a ir elevando hasta llegar a la capa más arriba y vamos a tener que protegernos de ella de la misma forma cuando utilizamos aider al final estamos arrastrando esa definición hacia arriba por lo tanto quizás no nos interesa utilizar aider siempre en todas las capas ante todas las soluciones y solo utilizamos aider cuando cabe la posibilidad de que va a ocurrir algo en nuestro sistema pero que tiene una ramificación es decir no siempre va a ir bien pueden ocurrir cosas con respecto a validaciones con respecto a operativa que queremos gestionar por errores controlados pero si no se dan esos casos no es necesario usar aider lo que queremos es mantener el código lo más simple posible y ya de por sí el acoplarlos y empezar a envolver todo en aiders cuando hay ciertas capas como pueden ser definiciones de negocio donde no es necesario pues realmente estás elevando la complejidad y además causando esa diagonalidad y ese acoplamiento en las capas superiores porque te tienes que no proteger pero sí tienes que desenvolver para poder resolver esa monada y la alternativa que plantearíamos en ese caso Adrián ¿cuál sería? bueno realmente sería si no tienes bifurcación de camino no necesitas utilizar un aider puedes utilizar un objeto y programación declarativa como hemos hecho toda la vida vale 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 o sea dices en el caso de que no hayan errores o lo que sea exacto 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 vale aquí estoy marcando marcando justamente eso nosotros una de las cosas que queremos hacer con aider o que lo solemos usar pues tiene más sentido es para la validación de los datos de entrada ¿vale? pero a ti lo que te interesa es que dentro de la parte del dominio cuando más adentro del dominio te interesa si puedes por compilador confirmar que las cosas tienen que ir bien mucho mejor o sea tienes que buscar un diseño que en la medida de lo posible el compilador ya te esté diciendo que sea correcto ¿vale? y de hecho mucha de la investigación que se está haciendo en ciencias de la computación y en lenguaje de programación es intentar matemáticamente decir que si el programa compila es correcto ¿no? en Java no podemos irnos tan lejos pero la contraprestación de eso es que las construcciones de lenguaje son más sencillas también es más fácil de entender y de razonar ¿no? entonces en este caso este método que es privado estático es porque es una función pura y autocontenida como el tipo que nos está llegando es uno que hemos creado nosotros sabemos que si ha llegado el código hasta aquí el column width va a tener que ser obligatoriamente un número igual o mayor que uno o sea no me puede venir un column width con un menos siete por diseño porque si si fuera un menos siete se quedaría aquí ¿vale? no entraría en él no me ejecutaría la lambda que ha ido en el map y sino que devolvería el lado izquierdo ¿vale? de aquí del create entonces una forma de no usar el líder es decir mantén la validación un poco en la entrada a tu sistema no la metas hacia adentro por todas las capas del sistema para que las capas internas sean sencillas de hecho aquí tendríamos que validar quizá que no hubiera null aunque en este caso confiamos en o podemos confiar en la propia clase método estático de público o sea el contexto es muy acotado pero por compilador pues no podemos validarlo confirmarlo ¿no? si fuera colding sabríamos que no podría ser nulo y aquí tampoco si usáis colding usáis C-sharp en versiones nuevas de C-sharp no le pongáis la interrogación porque justamente lo que queremos es que no se pueda hacer null ¿vale? que el null no se pueda utilizar como paso de argumentos ni tampoco en el retorno y a partir de aquí ya no vamos a necesitar el aether en ningún momento ya es nuestro algoritmo el que está trabajando con un value object ¿vale? que es este text que es otro value object como el que teníamos antes pero es un poquito más complejo porque no solamente tiene no es solamente un graper alrededor de un string sino que tiene funciones que saben hacer la parte del algoritmo ¿no? pues envolver una línea descartar una línea y bueno y ver si cabe ¿no? y concatenar básicamente es el value object que le da soporte a este algoritmo para que el algoritmo se entienda y se pueda leer como si fuera un libro y no tengas que pensar mucho al respecto a pesar de que es una función recursiva pero bueno que no tengas que estar haciendo cálculos a bajo nivel de substring y de no sé qué pues entonces hemos metido ese value object que encasula esa información entonces realmente el core de dominio de nuestra aplicación no tiene either ¿vale? porque hemos llegado hasta aquí no me hace falta y tampoco va a lanzar excepciones bueno fijaros que sí fijaros que no sé si alguien en el chat sabe viendo este código qué excepción podría darme aquí y no estoy controlando vamos a dar unos segundillos mientras tanto pregunta Carlos dices ostras por definición de diseño y tal yo aquí en text no me podría llegar a algo que fuera una cadena de texto vacío o algún valor inválido que rompa digamos las precondiciones de lo que consideramos un texto válido si te vas por fiar a clase text aquí vemos que en el caso que habéis planteado del enfoque que planteáis en el constructor de text aquí no estamos validando esas precondiciones no estamos haciendo un early return con una excepción o algo si nos entra un valor inválido ¿no? entonces ¿cómo estamos garantizando eso por diseño realmente? tienes razón de que justo en el text no estamos comprobando que no nos pasen un nulo y es algo que habría que hacer de hecho podemos hacerlo con un con un refactor del IDE que le podemos decir que que nos lo convierta en un método de factoría que justo a ver por qué no estoy por qué no me lo están sugeriendo el método de factoría quizás no tienes el plugin instalado ah porque si ahora está en la versión de IntelliJ y está en el plugin de refactor adicional ¿no? esa es exacto vale hay un plugin que se llama refactoring adicional o algo así vamos a suponer que esto es un text y típico patrón por suerte me ayuda copilot bastante la sugerencia me la acaba es el copilot vale es decir pasaría por hacer algo similar a lo que veíamos antes con el grab que teníamos un método que sí que exponemos públicamente que es el constructor semántico factor y method donde ahí sí que validamos esas precondiciones ahí lo tenemos y solo en caso de que esas precondiciones se cumplan accederíamos al constructor de la clase que es privado con lo cual estamos garantizando eso en ese punto pero en este caso claro cuando nosotros queremos reconstruir un estado de base de datos de rollo oye imaginemos que esto es la clase usuario ¿no? entonces leemos de base de datos ahí no queremos pasar por la validación porque a lo mejor en el punto en el que está ese usuario no cumple con el estado las precondiciones del factor y method ¿no? por ejemplo ponemos que factor y method lo que hace es crear un usuario por defecto y por lo tanto van a tener nivel de acceso de usuario estándar y luego lo editamos y modificamos el ciclo o sea tenemos un ciclo de vida de esa instancia donde le hacemos un upgrade a admin o lo que sea en el momento en el que lo recuperamos de base de datos tenemos que tener algún método para poder instanciar y reconstruir ese estado ¿no? entonces ahí ¿cómo lo soléis hacer? podrías crearte diferentes value objects para cada proyección o caso de uso es decir a veces pecamos de querer usar la misma clase de user para todos los tipos de escenario que se nos dan cuando a lo mejor lo más fácil es que haya un value object o una entity depende de lo que estemos modelando que sea justamente para ese caso y no se puede usar para ningún otro otra cosa es que podrías tener varios métodos de factoría aquí yo que sé pues create from repository o lo que necesites hacer y con nombres vas jugando a lo que necesites ahí esas serían por lo menos dos opciones que se me ocurren y ahora te comento porque aquí estoy lanzando una excepción pero Adri quería decir algo más bueno sí realmente que también depende por lo que yo te había entendido Javi o sea van y cambian los datos directamente a mano y te crea un estado incongruente ¿verdad? bueno yo lo decía de simplemente recupero de base de datos ha pasado por las modificaciones o lo que sea y entonces si no tengo el constructor público pues lo que entiendo en este texto pues podríamos decir pues oye from primitive si le paso los primitivos y tú te lo crees y lo instancias pero en última instancia vamos a ir a morir a ese constructor de clase con lo cual claro si queremos partir de la premisa de que eso es inválido o sea perdón de que cualquier instancia de text está en un estado válido si eso lo hacemos apoyándonos en el hecho de que el constructor es privado también capamos esa posibilidad no ser que lo hagamos ya por reflexión o cosas así ¿no? no no yo estaría por la solución que comenta Carlos de tener el factory method de hecho aquí sí se podría dar un estado del cual tú no te puedes recuperar que es lo que un poco lo que yo había entendido en contraparte es decir oye alguien ha ido ha tocado la base de datos a mano ha cambiado valores y ahora te ha creado un estado incongruente que no puede existir en el sistema pues en estos casos tiraríamos también por el factory method pero eso ya sí empieza a ser aunque sea un error que se puede controlar si empieza a ser algo más de oye esto empieza a ser algo excepcional pero igualmente lo gestionaría de la misma forma decir oye factory method y elevamos para arriba pues la excepción que controlamos en el otro lado con el EID vale pues más cositas contadme fijaros que aquí estoy devolviendo una excepción en este método de factoría y esto es porque como todo lo que estamos explicando siempre tendemos a intentar entenderlo como blanco o negro ahora siempre esto nunca esto pero son grises ¿no? entonces hay gente que dice mira yo sí que utilizo EID para sanear lo que entra a mi sistema o incluso un result o lo que sea pero llega un punto que en el core de mi dominio yo ya he puesto todos los medios de seguridad que tenía que poner para que no me llegaran cosas incorrectas y a partir de ahí si llega si algo llega construido de manera incorrecta esto es una excepción esto es excepcional y esto no lo voy a dejar que siga para adelante porque porque no sé porque es crítico para transferencia bancaria entonces hay gente que dice dentro de mi dominio ya aún así me quiero proteger de cosas que no deberían ocurrir de ninguna manera lanzando un excepción porque simplifico bueno porque no quiero revelar ese detalle al mundo exterior por lo que sea de una cuestión de acoplamiento pero por el paquete en el que está y la convención a la que llegamos en mi equipo no debería ocurrir eso bueno es algo que podría tener sentido también en vez de que sigas usando EIDER siempre ¿vale? o sea depende en qué capa del sistema estás te podrías plantear tomar unas decisiones otras por una cuestión de que no siempre quieres revelar la implementación de cualquier cosa es decir si es algo que no debería ocurrir en ningún caso a lo mejor no quieres que sea EIDER lo que pone ahí pero tampoco quieres que el flujo siga porque es algo que en teoría nunca debería ocurrir se me ocurren pocos casos en los que esto debería suceder pero es para que tengamos en cuenta que no estamos en nunca excepciones y siempre EIDER sino en saber qué nos aporta una cosa y qué nos aporta otra perfectísimo tengo varias preguntillas así que me surgen pero no quiero frenaros si tenéis preparados otros ejemplos o otro código o lo que sea entonces vosotros mandáis decidme un poquillo cómo lo veis yo planteaba una pregunta aquí que no sé si alguien en el chat lo he visto qué excepción puede ocurrir aquí que no estoy controlando no tenemos respuesta por el chat para eso en este caso como es una función recursiva en el que yo no tengo si no tengo puesto ningún tipo de de control de que no va a haber un desbordamiento pues podría tener un stack overflow si fuera muy grande el texto antes de que stack overflow fuera una página de internet era una excepción a la que le teníamos mucho miedo y sobre todo en bueno en cera null pointer también pero bueno esa era una de las graves entonces en este caso realmente aquí no la estoy gestionando de ninguna manera si me dan un texto muy grande ¿qué va a pasar? pues como estoy usando Spring pues lo va a capturar que al final Spring es quien coge todo y dará un error 500 pero a lo mejor me podría plantear que mi application service sí supiera sí supiera de eso y dijera oye pues mira te devuelvo un texto que diga mira el texto tiene que ser más corto ¿sabes? pero desde el punto de vista de este que es quien la podría lanzar a lo mejor este no tiene nada que hacer con eso a lo mejor este no le incumbe poner la limitación a lo que se ¿sabes? es una cuestión de diseño que nos tenemos que parar a pensar ¿quién controla eso? y dónde se gestiona ese mensaje de error vale perfecto pues lo dicho no sé si queréis que pasemos a debate preguntillas y tal o tenéis alguna cosilla más por enseñar bueno tenemos apuntado gente que preguntó por LinkedIn la diferencia con Result y con Optional si queréis podemos comentar un poquito eso dale caña sí vale pues el Optional sí Adrián dale 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 al Optional sí sí yo creo que el Optional lo que te responde la pregunta de si hay o no hay de lo que yo estoy pidiendo yo pido algo y es bueno dame un usuario con nombre tal y yo te puedo decir bueno pues te doy el usuario o no porque no hay nada entonces el Optional es una forma de que no estés devolviendo nulos porque los nulos también acaban causando programación defensiva muy parecido a las excepciones en algún sitio recibes un nulo que no esperas casca o bien vuelves a los trycatch o bien estás preguntando por nulos en todos sitios y el Optional es una forma de explícitamente decir oye que sepas que a lo mejor aquí no ha venido nada mientras que este either depende de cómo lo quieras pronunciar significa mira ha ido muy bien todo lo que esperabas o quizá no ha ido bien y entonces tengo una información para darte de lo que no ha ido bien entonces cuando la información de lo que no ha ido bien la quieres tendrías que devolver un either en este caso ¿qué pasa con el result? que dicen yo no sé cómo se implementa en RAST porque no sé RAST pero lo que te ves en muchos sitios es que bueno habla tú de result si quieres Adrián vale bueno pues realmente cuando por lo menos como lo hemos trabajado nosotros en Java es que un objeto result es simplemente un objeto que tiene dos propiedades una que contiene el campo ok y otra que contiene pues la descripción del error o la información detallada del error esto a priori parece un either también ¿qué ocurre? cuando hablamos de un object result estamos hablando simplemente de un objeto que no cumple ningún tipo de estándar y que simplemente entendemos que puede tener dos propiedades o más porque estamos asumiendo que hay un ok y hay un error pero puede que hay un warning con lo cual tienes tu diseño totalmente abierto a poder hacer distintas implementaciones de ese objeto result cuando hablamos de either estamos hablando de un patrón monádico en este caso aplicado a la programación funcional que ya está diseñado que tiene sus operadores y que tiene su descripción de cómo se tiene que comportar y eso está cerrado en cuanto a diseño entonces no es que pongas uno frente al otro sino en qué contexto y en qué equipos conviene más utilizar un header o un object result en qué contextos te interesa ser más flexible en cuanto a una implementación o más restrictivo si hay mucho cambio de personas si no están bien definidas las claves de cómo se va a comportar pues oye quizás te interesa cerrar un poco más el diseño si te puedes permitir el ser más flexible pues quizás te vas por un por un objeto result y ya está no necesitas complicarlo en exceso tampoco y luego bueno en el chat nos preguntan sobre cómo se mapea esto con la base de datos y tal y es que a ver nuestro enfoque es desacoplarnos mucho de la base de datos y de hecho no usamos usamos lo mínimo posible los ORM vale entonces no dejamos en la medida que podemos si el código legacy nos lo permite no dejamos que el ORM se meta en la capa de dominio y que haya en la base de datos nos da un poco igual entonces sí que podemos tener n clases para definir n clases que al final en última instancia van a una sola tabla user pero eso nos da igual si el modelo de dominio son n clases que mapean a m tablas o no nos da igual no hacemos un mapeo directo cuando solamente usas ORM si tienes un mapeo uno a uno clase de entidad con tabla de base de datos y por eso es confuso lo que estamos contando hay muchas cosas que estamos contando aquí que son realmente muy avanzadas que has tenido que darle bueno avanzadas porque has tenido que pensar mucho al respecto sobre las consecuencias del diseño del software y si hay gente que no está entendiendo nada de lo que estamos diciendo pues es normal es normal porque tampoco no es que lo hayamos explicado mil millones de veces y no es una cosa trivial es bastante complicado lo que estamos contando aquí vale y os propongo ver otro ejemplo para que a ver si así también podemos pues eso cambiar un poco de contexto y tener un poquito más de chicha ¿os parece bien Carlos, Adrián? bueno nosotros para este código para este bloque no tenemos código diferente que solo tenemos ramas con la ejeción de los errores pero si tú tienes algo exacto exacto o sea de rescatar un código yo y así nos sirve un poquillo más para tener un poquillo más de chicha entonces me pincho un momento ahí lo tenemos estamos viendo el ejemplo que preparó Isa Garrido y vamos a ver en otro lenguaje en Kotlin entonces esto tenéis el vídeo enlazado en la descripción de este mismo directo y me interesa hacer simplemente un viaje con todos vosotros y vosotras por el chat así que nos damos la mano en este punto en este punto como veis aquí ya veis lenguaje SQL con lo cual estamos en el repositorio concretamente en la implementación del repositorio en método finest aquí esto que recibe pues esto va a recibir un identificador del curso que quiero obtener que quiero ir a encontrar en la base de datos y ya vemos en la cabecera del método que esto me devuelve un aider que es el tipo de esto que estábamos viendo el tipo de aider al final no tiene ninguna magia lo vemos aquí picado es básicamente una clase que tiene dos genéricos izquierda y derecha y que nos ofrece básicamente una API es decir un método público que es el fold que va a decir oye yo recibo un argumento que es una función de orden superior nada esto aquí que le va a recibir el left y me va a tener que devolver un resultado y si esto está bien pues va a recibir el right y me va a devolver un resultado entonces el tipo de aider puede ser algo tan sencillo como este algo que tiene un método fault y punto a partir de aquí tenemos las dos posibles alternativas right y left no entran detalles vamos a continuar el tema es estamos en el repositorio decimos esto va a devolver si va mal pues un curse error y lo de curse error que es pues lo tenemos aquí lo de curse error no es más que una estructura sellada donde decimos oye esto es un value object como lo que ha picado antes Carlos ¿no? tenemos el message como argumento y esto es de tipo error que tiene a su vez dos subtipos curse not found error y curse cannot be found error entonces aquí el que da la cuestión y la gracia y lo que aporta esto es esto de aquí que es que es una estructura sellada desde el momento en el que estamos modelando nuestro diseño de posibles errores con este tipo de recursos ¿no? como el sellar la estructura lo que podemos permitir a quien va a consumir este método de el find es que sea exhaustivo a la hora de comprobar qué errores ha devuelto y que si se añade otro error dentro de la jerarquía esa de curse error ya en tiempo de compilación el IDE se me va a estar quejando de decir oye que te falta por comprobar la casuística de curse patata error porque dices que estás controlando todo lo de la estructura de curse error y hasta ahora había curse not found curse cannot be found y ahora hay uno nuevo entonces todo ese tipo de cosas de potencial que ganemos en tiempo de build va a ser robustez al final que le demos a nuestro sistema y test que nos ahorramos entonces aquí estamos haciendo el select decimos y el que da la cuestión está en que esto me puede dar un throwable porque a la hora de conectarse a la base de datos porque el string de JDBC esté mal patatas eso pete aquí lo que estamos haciendo en este caso la propuesta de ISA sería oye no transformemos capturemos esa excepción en el punto más cercano donde se produce y la mapeamos a en este caso curse not found error y lo que devolvemos por tanto es un left si todo va bien y tal pues devolvemos un right con ese ocurso que hemos obtenido esto por lo tanto lo que se propaga hacia atrás es primero la firma que expone la API de curse repository pues tenemos el método find con ese header y ya está más hacia atrás ¿cómo se expone? pues tendríamos el caso de uso este el curse finder que se le inyecta al colaborador del curse repository y donde vemos que aquí tenemos el método público de entrada execute y lo que vamos a estar haciendo también sigue un poco similar a lo que veímos con el ejemplo que nos traían Carlos y Adrián los argumentos son en primitivos o tipos built-in que decía Carlos antes tenemos este string en el application service y aquí hacemos uso del constructor semántico from string que tenga ese value object de curse id para una vez ya lo tenemos básicamente irnos al curse repository hacer el find en base a ese curse id que sabemos que es válido porque respeta toda la restricción de integridad y aquí hacemos el fault que como veis el uso es mucho más sencillo aún si cabe que la declaración simplemente espera oye si esto está bien y es right pues ¿qué voy a hacer? pues vas a hacer un curse response que es un DTO para pasarlo hacia atrás ya la capa del controller o si esto va mal pues simplemente lo propago como left del error que me han pasado y ya finalmente y con esto ya acabamos tendríamos el controller que aquí ya tendríamos el mapping del protocolo de comunicación que estamos usando en este caso http con el verbo get y con el path de la URI de curse id donde en esencia lo que estamos haciendo es irnos a ese curse finder ejecutarlo y hacerle un fault ¿por qué? porque ahora aquí si esto ha ido mal y hay el when de oye ¿qué es lo que ha pasado concretamente? pues si es el curse not found error lo mapeo lo traduzco al protocolo de comunicación que yo estoy usando aquí que es http por lo tanto devuelvo una cabecera de not found y a funcionar si no pues oye internal server error porque no tengo controlado qué ha podido pasar con este error y entonces sí que asumo digamos la responsabilidad de que ha petado algo del lado del servidor y no es algo del lado del cliente de que es que ha pedido un curso que no está aún creado o lo que fuere entonces en este control en particular se entiende que si pides un curso que no existe pues oye eso es un not found eso es culpa tuya pudiera ser en otro controller diferente por ejemplo yo que sé me lo invento de editar el curso que ahí hostia si no existe ese curso pues ahí sí que ya no es culpa del cliente ahí habremos hecho algo mal o lo que sea quiero decir que es un diseño que deja la puerta abierta a un determinado error como curso not found error mapearlo de forma diferente en función del control en el que estemos porque a veces puede ser un 400 a veces puede ser un 500 lo que fuere entonces esto sería el potencial al final que queríamos enseñar en este directo ¿no? el todo lo que hemos visto de oye el declararlo en algo pequeñito como era la cata de vale pero esto en una API así más compleja con repositories con value no sé qué no sé cuánto pues por aquí irían los tiros y si os interesa profundizar aún más porque esto lo malo que tiene es al final como vemos que ensucia el código un código que sería sin el tema de ladder muy como procedural imperativo lo estamos ensuciando entre comillas que si método fold que si right que si left pues todo esto se puede se puede ganar lo mejor de los dos mundos que es el hecho de tener esa seguridad por tipos y robustez que nos da el tipar nuestros errores con tipos concretos como lo de curse error sin perjudicar sin las contraprestaciones de ladder gracias a cosas como las continuaciones o la implementación en Kotlin con contextos y eso es lo que vimos con Raúl en el enlacito que os dejamos en la descripción del directo que eso es un temón y muy rara vez yo al menos lo he visto y me flipo cuando doy el directo algún comentario alguna cosilla así a tener en cuenta Carlos Adrián del código que estás comentando en la parte del controller hay que tener cuidado ahí con el acoplamiento de que que seamos muy conscientes de qué nivel de acoplamiento queremos y cuánto queremos que el controller sepa de lo que ha ocurrido por dentro imagínate que como tipamos los errores y usamos when pues Kotlin nos va a forzar en tiempo de compilación a que teclaremos todos los errores pero a lo mejor hay errores que son bastante internos que tú el estatus que vas a devolver siempre es el mismo imagínate que fuera yo que sé un barrique en cinco casos diferentes entonces a lo mejor desde el punto de vista del controller tú no quieres saber conocer exactamente esos cinco tipos de error a nivel de compilador que vas a tener porque simplemente para ti es un barrique tenemos que tener cuidado en estos casos de que de que provoquemos el acoplamiento que queremos que haya pero que no sea un accidente que de repente por el hecho de usar Eider y todo tipado todas las capas del sistema tienen que saber de todo siempre que lo hagamos de una manera deliberada y sepamos que estamos acoplando y si nos interesa o no no hay ningún problema con eso por supuesto ¿qué tipo de cosillas evitáis? cuéntame más me interesa mucho esto ¿qué tipo de cosillas evitáis exponer en esa capa digamos una API HTTP imaginemos el último cliente cambiamos el dominio si no queréis revelar cosas pero yo que sé en vez de coches hablemos de productos en vez de patatas hablemos de poniatos pero ¿qué tipo de errores soléis evitar exponer en esa capa del controller? todo lo que pueda ser atacable sabes que sea información que desvele que pueda ser un problema de seguridad todo lo que pueda ser cambiante y tú no quieres que sea dependiente el mecanismo de entrega solo con que tú te imagines si la aplicación tuviera que correr en vez de en un backend web en una aplicación Android en cliente o que tuvieras que llevarte parte de esa lógica al frontend ya eso te da muchas pistas sobre el nivel de acoplamiento que estás consiguiendo al final lo importante es que siempre podemos pensar el software en términos de cohesión y acoplamiento que la parte una pieza de software a ser posible no sepa nada de las otras piezas de software lo menos posible y que tú sepas que sepas que dosis de conocimiento vas a tener una parte del sistema sobre la otra pregunta Carlos entonces en este caso estaríamos hablando de que por ejemplo en el application service aquí sí que nos interesa la granularidad y la especificidad del error de curse error curse notifone lo que sea hostia es que esto es un curso súper secreto del CNI que está investigando y por eso es el error y queremos tener esa semántica de es que es un curso de CNI pero no lo queremos exponer al controller y entonces aquí lo que haríamos es oye lo capturamos desde el repositorio y en vez de devolver oye un left de tal devolvemos un left de unknown course error eso es en lo que está sería un ejemplo concreto de lo que estás diciendo ¿lo entendió bien? podría ser un ejemplo que te puede interesar también eso te simplifica los test del controller y la casuística te la quedas probando en los servicios de aplicación de cara a que cuando vayas a tener muchos test también esos test van a ser más rápidos que los otros también comentar que para aprovechar estos últimos minutos que parece que cuando hablamos de Aider pues acaba siendo el código bastante engorroso y demás pero la propia librería de de Arrow te trae una forma de poder hacerlo declarativo con lo cual bueno hacerlo declarativo sigues pasando del mundo monádico a la implementación real pero a la forma en la forma de escribir el código aparenta ser más declarativo con lo cual no te ves esos anidamientos ni esa diagonalidad que acabas ganando cuando tienes que estar abriendo y empaquetando esos sacos de información cual si se explora un poquito al final la semántica pues acaba siendo más amigable también Mola a topes pues oye muchísimas gracias de nuevo Adrián Carlos por estar aquí este ratillo con nosotros esperamos gente de chat que os haya gustado el ejemplo que se han preparado tanto Adrián como Carlos y cualquier cosilla pues la dejáis por los comentarios y nos leemos a posteriori muchísimas gracias señores muchísimas gracias Javi Adrián y a todas las personas que están conectadas ha sido un placer estar por aquí hoy muchísimas gracias a todos Javi encantado un placer Carlos gracias y a todos pues nos vemos en la siguiente muchísimas gracias por pasar un ratito nos vemos chao chao y chau